... Claudio Olivares, bueno, van a realizar una entrega muy importante que tiene que ver después lo que fue la fiesta de la cerveza en la zona de la Riviera de Quilmes. Sí, estamos ahí uniendo un poco lo que es la propuesta, una propuesta cultural que fue darle a la ciudad de Quilmes, una ciudad, alguna vez decíamos que quién no se levantaba en Quilmes con olor a lúpulo, olor a cebada, olor a cerveza y la historia y la tradición de lo que fue la ciudad y no tener una fiesta de la cerveza, así que bueno, el intendente Gutiérrez había pensado en alguna vez había imaginado cómo no tener una fiesta de la cerveza propia. Comenzamos con esto, ya estamos en la segunda edición, decidimos convocar a cerveceros artesanales, una propuesta cultural de identificación a la ciudad, funcionó muy bien la primera edición, funcionó muy bien la segunda. Le pusimos un condimento que dijimos entre los artesanos, porque si el Estado Municipal daba la posibilidad de tener un lugar público donde poder vender y a ellos no le graba económicamente, bueno, cómo no hacer un aporte económico. Así que el aporte se realizó en la primera edición, se realizó en la segunda, estamos hablando casi de una posibilidad de responsabilidad social casi que empresaria, porque son empresarios y nada mejor que el destino, ese poquito que ponía cada uno, se juntaron unos pesitos y nada mejor que eso, el Hospital Solano y la Salud Pública. ¿Cuál es aproximadamente el monto que se va a entregar? Se habló de una especie de aporte por cada uno, fueron 30 puestos, 200 pesos, 6.000 pesos. Algo mínimo, pero creemos nosotros que más que el aporte económico, significa la responsabilidad de poder participar y el Estado organizando y los privados aportando. ¿Cómo viene justamente para el Hospital de San Francisco Solano este aporte? ¿Ya se piensa en qué se va a utilizar? Sí, bueno, ahora lo vamos a hablar con el director, que es el responsable de hacer uso de este dinero y por sobre todo, bueno, agradecer a la Secretaría de Medio Ambiente, agradecer a los productores, al sector privado, de poder hacer, aunque sea el aporte que sea, es bueno para ver que estamos trabajando articuladamente con todos los sectores y que los sectores también de la comunidad le interesa a la salud pública. Por eso, nosotros en este momento queremos agradecer tanto a la Secretaría de Medio Ambiente como a la comunidad toda de Quilmes y sobre todo que es para Solano. Siempre se sabe que se necesitan diferentes cuestiones que tienen que ver muchas veces con infraestructura, otras con elementos. ¿Se han pensado en qué se puede utilizar? ¿Ya lo han hablado? Sí, primero agradecer a los artesanos de la fiesta de la cerveza, que por segundo año consecutivo se acuerdan del Hospital de Solano. En esta oportunidad, con este dinero vamos a comprar un bilirreinómetro transdérmico, que es un aparato para la terapia anonatal, que es el servicio de más complejidad que tenemos en el hospital. ¿Eso justamente es de suma importancia para el hospital? Esto va a permitir que sean menos agredidos con pinchazos los chicos, porque es un equipamiento que apoyando sobre la piel se tiene un dato de laboratorio.